La tarde de este domingo se reportó que en el Hawái del paraje denominado Tlayewalco de San Felipe Teotlal Chingo, se encontraban flotando los cuerpos de dos adolescentes, por lo que de inmediato se montó un operativo para retirarlas del lugar, para lo cual se requirió la presencia del equipo de rescate acuático de la Cruz Roja Delegación San Martín. Al recuperar los cuerpos se pudo comprobar que eran de quien en vida se llamaban Jessica Angélica y Mónica de 16 años aproximadamente, quienes aparentemente habrían estado nadando en el Hawái donde perdieron la vida. Del mismo modo, la tarde de este lunes de nueva cuenta se requirió la presencia del equipo de rescate de buceo de Cruz Roja, pues se reportó otro menor de edad perdido, quien aparentemente también habría estado con las dos menores ahogadas. Sin embargo, tras horas de búsqueda no se encontró nada en dicho Hawái. Gracias por ver el video.